Bueno, ya hemos hecho el repaso aquí del modelo. Esto es lo que yo he echado en falta, igual lo he puesto en el buscador y entonces ya me ha llevado directamente a lo que es el producto, pero yo quería mirar esto, la parte de la landing donde nos explica punto por punto toda la tecnología que lleva, pero ya os digo que muy escueto y muy poco desarrollado. No sé, estamos hablando de que has hecho una renovación total, entre comillas, de tu buque insignia y estos son los recursos que le estás destinando al lanzamiento de esta bicicleta. No sé, vamos a ver, tecnología autodrop, ¿qué es esto? El arma secreta exclusiva de la serie Forestroke 01, la primera tija telescópica automática totalmente integrada que permite bajar la tija sobre la marcha y sin agacharse para optimizar el esfuerzo incluso en los recorridos de sistemas técnicos. Con un ajuste intuitivo de dos posiciones nuestra ligera tecnología autodrop ofrece a todos los ciclistas la ventaja de una fracción de segundo para ganar medallas. Esto, esto chicos, lo de la tecnología autodrop es lo que os decía que es lo de la tija telescópica. Parece que al menos es como que no acaba de entrar mucho, ¿sabes? O sea, yo no sé de cuántos milímetros será porque tampoco nos lo pone, pero me da la sensación de como que tampoco entra mucho esta tija. Pero eso sí que está muy guapo. Al final aquí lo que han hecho es que ya sabéis que las tijas telescópicas hasta ahora subir subían sin ningún tipo de problema, pero para bajar siempre tenías que poner un peso. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí han querido jugar un poco con esa tecnología para hablar de rendimiento, ¿no? Es decir, que no tengas que estar perdiendo el hecho de la inercia. Si estás dando pedales y quieres bajar la tija, pues que no tengas que estar como perdiendo un poco esa efectividad del pedaleo y que realmente, pues bueno, accionando un botón, pues que ya pueda bajar la tija a una de las dos posiciones que tú hayas seleccionado. Entonces, esto me mola. Ahora, no sé hasta qué punto, y aquí dejo el debate abierto, está justificado con el precio, ¿vale? Pero eso está muy guapo. De tal forma, me parece que le han dado como muy poco bombo. Mira, 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 esto, 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 esto. Vale, la tija no baja mucho. Y esto, aquí están dando presión. Esto sí que me había fijado en el post de que había como una válvula, esta, esta. Es la válvula para cargar el aire comprimido para la tija. Bueno, guay. Mira, aquí está explicándolo. Un serbatorio fino a 14 bar. El serbatorio, como he dicho, se trova aquí dentro, al interno del tubo oblicuo. Ajá. El tubo oblicuo ha estado inspecido, ha estado irrobustido. Ves, yo quería ver este vídeo. No sé por qué no han publicado nada de esto, ¿sabes? Y también para hacer en modo que sea un elemento estructural de la bicicleta ancora más sólido, apunto. Funciona en este modo. Esta parte del... Activado el comando... Ves, es que yo quiero ver este render. Este render no lo hemos visto por ningún lado, porque al final es donde se ve... Donde se ve guay el... La bicicleta, ¿sabes? O sea, no tanto por escrito. Buah, fijaros qué cristo hay aquí, chaval. Como para que se te joda. El área en presión aquí dentro viene utilizada para, apunto, schiachar el regisela y comprimir también una mola que se encuentra aquí dentro. Está muy guapo eso, ¿eh? Cuando schiacha, apunto, el regisela, una parte del área en presión viene rilasciada de la atmósfera. Para reestender el regisela es suficiente un clic de nuevo en el comando. Esta mola de petal viene reestesa y torna, apunto, en la posición originaria. Esperando una prueba, tío. Que quiero verla. No quiero verla en render. A ver, yo veo un inconveniente. Si vas a bajar la tija pero te das cuenta de que te has confundido con la normal, levantas el culo y otra vez sin soltar el botón y listo. Yo también veo el mismo problema. Culo, otra vez sin soltar el botón y listo. Este parece que tienes que esperar a que baje y volver a dar para que suba. A ver, yo creo que según accionas será una cosa como rápida, ¿sabes? Pero sí, entiendo lo que decís. A ver, todo es cuestión de costumbre también, ¿eh? Muchas veces es como... Tú igual ahora estás acostumbrado a accionar la tija. Pues en la manera en la que estamos habituados a hacerlo, que es te apoyas, le das peso y ya está. Pero yo creo que también al final que tenga esta bicicleta se va a acostumbrar a darle el botón y que si se ha equivocado, pues es como el bloqueo de la suspensión también, prácticamente. Cuando tienes que bloquearla, igual no quieres bloquearla, pues le vuelves a dar rápido. Creo que es más ágil, entre comillas, dentro de lo que cabe, un dedo que no igual el culo y que estás variando la posición. O sea, a mí desde ese punto de vista creo que es más favorable este sistema que no el del peso. ¿Sabes? Creo que interfiere algo menos. Vale. Y no sé por dónde sacas el depósito del aire si se estropea. Sí, es que eso es otra cosa que yo estaba mirando, que es como muy complejo todo ese entramado de la tija. Entonces queda muy guapo, pero es como cuando empezaron a meter los cableados del cambio y todo eso por dentro del cuadro o incluso por la potencia, entrando por la dirección, etcétera, etcétera. O sea, queda muy guapo, espectacular, todo lo que quieras, pero luego prácticamente es un incordio, ¿sabes? Más trabajo para los mecanicos. O sea, sí que es verdad que al final, habiendo internet, cada vez se van a vender menos bicicletas en tienda y las tiendas donde van a tener el negocio es en toda esa parte de ajustes, de mecánica, etcétera, etcétera. O sea, yo mi opinión es que una tienda que no tenga un buen servicio mecánico va a tener que cerrar a la larga, ¿sabes? O sea, no va a ser rentable. Básicamente lo que estamos viendo, y esto lo estoy grabando un día más tarde de haber grabado este vídeo de la reacción de todo el tema este de la tija telescópica de la nueva BMC Forestroke. Lo que estamos viendo es que esta tecnología, su coste, porque si al final venimos aquí y vamos a ver la diferencia de precio entre la Forestroke 1 y la Forestroke 0.1.2, teniendo en cuenta que prácticamente es el mismo montaje y que lo único que cambia es esta parte de tecnología, es decir, la diferencia entre la Forestroke y la Forestroke 0.1 es esa tecnología de la tija del sillín. Entonces, estamos hablando de que esa tecnología en concreto de la tija del sillín está valorada en 1.500€. No sé hasta qué punto realmente es lo que vale o no sé hasta qué punto te permite aligerar pesos, etcétera, etcétera. O sea, habría que, creo que todavía a día de hoy no hay información suficiente como para que podamos opinar al respecto, pero ¿qué creéis que os diga? A mí, como conclusión, y ya para finalizar este vídeo, porque la verdad es que ha dado tanto de lo que poder hablar esta tecnología que lo vamos a poder dejar aquí, pues mis conclusiones son esas. Es una tecnología que es una tecnología que está muy chula, o sea, creo que aporta, por un lado, un pijerío más para la gente que tiene dinero y se lo quiere gastar y quiere tener una bicicleta única, pero creo que luego también para todos esos perfiles de ciclistas que buscan arañar cada segundo, un poco como ponen en el copy de a la hora de vender la tecnología, creo que es una solución que tiene buena pinta, habría que ver mantenimientos, etcétera, etcétera, pues cómo funciona, pero que bajo mi punto de vista no sé hasta qué punto está justificado con esos 1.500€ que cuesta. Es lo que digo, no sé si al final en el conjunto de cuadro más tija telescópica con la tecnología autodrop es más ligero que poniendo una tija telescópica sin más, pero si tenemos en cuenta que la misma bicicleta con una tija, digamos, convencional o aplicando esta tecnología, las diferencias son de 1.500€ y el peso realmente no varía mucho, yo creo que en funcionamiento también probablemente no vaya a haber mucha diferencia. Así que nada, llegados a este punto, lo que quiero es que vosotros aquí abajo en comentarios, aquí en YouTube, me digáis qué es lo que opináis sobre esta tecnología, si os ha gustado, si no os ha gustado, si creéis que está justificado el precio tal y como hemos visto y dejar el debate abierto y nada, os espero en el próximo vídeo que ya acabaremos de comentar otras cosillas que vimos en el pasado directo que es pues eso, el peso de las bicicletas, repaso al resto de las tecnologías, hacer un pequeño repaso también al tema de las geometrías con supuestamente sobre el papel, cómo eso se debe de ver reflejado en el comportamiento de la bicicleta, así que nada, os espero en el próximo vídeo y como os digo siempre, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales. ¡Gracias!